Hola a todos, soy Eevee y bienvenidos a un análisis profundo del gameplay mostrado en la Tokyo Game Show de Final Fantasy VII Remake. En este show se mostraron muchísimas cosas, entre ellas la misión de la escorpión que vimos demasiadas veces ya, pero hay nuevos detalles, muy interesantes, sistemas de combate, nuevo gameplay, gameplay de Tifa, gameplay de Iris, invocaciones, hay muchísimos datos y no creo que pueda verlo todo detalladamente, así que seguramente me extienda más en algunos temas como el sistema ATV y cómo funciona este nuevo modo que van a agregar ahora, que es el modo clásico que viene a emular los combates por turnos, así que sí, definitivamente los combates por turnos vuelven a Final Fantasy VII Remake, es lo que estaban criticando muchísimo, la carencia de este modo clásico, este estilo que intenta emular al original, lo cual sinceramente me parece una tontería, porque la evolución desde el primer juego hasta el actual tenía que ser evidente y el combate por acción es lo de hoy, así que bueno, pero ahí está. Final Fantasy VII Remake llegó para convencer a todo el mundo, incluso a los que querían el modo clásico, así que aquí lo tienen y posiblemente no me extienda mucho en eso hoy, pero sí en otro video, porque da para mucho su explicación detallada, para que lo comprendan en profundidad. Así que empecemos con los datos que vimos en este gameplay. Mister Tase dejándose de fotografiar en la Tokyo Game Show, portando la mítica espada mortal y realizando la icónica pose de Cloud Strike, aquí ven las imágenes del mundo, como un pequeño dato y también una entrada muy épica, de la cual seguramente Nintendo estaría muy orgullosa porque casi se cargó en la pantalla al principio al entrar y eso me pareció gracioso. Ahora que lo pienso, esa entrada en realidad es un homenaje al mismo trailer, porque se choca la espada contra la pantalla, igual que Cloud choca su espada contra la pared. Ya está, es que es un guiño al mismo trailer. Definitivamente fue eso y no fue un error y se cargaron casi toda la pantalla y posiblemente a la conductora, pero nada, no, 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 es un guiño, un guiño al trailer. O sea, lo que sea fue definitivamente muy, muy épico y me gustó verlo, me sacó una sonrisa. Y aún así entrar con la espada mortal siempre es muy épico, así que vamos a pasar directamente a los datos porque son muchísimos y me estoy extendiendo mucho con esta historia. Es por eso que no me van a dar el tiempo para hablar sobre todo el tema, porque me voy a apagar cada rato, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Bien, empezamos viendo una pequeña parte del escenario que no hemos visto antes, o al menos no recuerdo haberlo visto antes. Nada, unos segundos vemos unos rayos láseres atrás y vamos directamente a la primer misión, a la primer combate. Jessie se despide de nosotros y nos toca combatir contra un miniboss. Podríamos definirlo así, porque el guardián escorpión es el boss de esta misión, así que le diremos de esa forma. Bien, como primer detalle podemos ver en la parte superior del gameplay cómo se muestra la barra de dirección que indica dónde estará el objetivo. Este tipo de barras no me convence del todo, pero parece que va a ser la que tenga el juego. Sinceramente espero que se pueda quitar, porque no es de mis favoritos este estilo de guía del objetivo. Me hubiera gustado sinceramente más un minimapa a lo Final Fantasy XV, y no este indicador a lo God of War, pero tampoco me molesta en demasía. Así que, como detalle, ahí está, tendrá ese estilo de indicador. Se mostró también un primer vistazo al golpe cargado, que es la habilidad que puede hacer Claude una vez que la barra ATV está cargada al máximo. Una vez que esas dos barras están completas, Claude puede hacer una habilidad entrando al menú y pausando la acción, o más bien alentando la acción que hay en el escenario para poder seleccionar adecuadamente un ítem o un ataque diferente. La barra ATV se va cargando a medida que se efectúan golpes al enemigo, en el estilo de combate de acción, porque tiene unas pequeñas variantes. Esta barra ATV, dependiendo del estilo de juego, pero voy a ver esto mucho más en detalle en un video específico que me gustaría hacer para todo esto de la barra ATV. Así que, avancemos y veamos que, aunque Claude, por más que se cubra con la espada, recibe un pequeño punto o varios puntos de daño. Y esto es un detalle que me gusta. Me gusta que no sea completamente inmune si se cubre. Es un buen detalle. En el escenario de la misión podemos destruir cajas, abrir cofres y nos dan diferentes objetos o experiencias. También en el escenario podemos apreciar con mucho más detalle lo impresionante que se ve el Mako. Se ve realmente bien. Aquí podemos verlo mientras que Claude baja las escaleras. Y vemos mucho más en detalle este primer escenario. Que es realmente el primer escenario, porque es la primera misión. Pero está bastante bien. Muestran en un momento el cambio de personaje para alcanzar a un enemigo que Claude no puede alcanzar o golpear con la espada. Esto más adelante será importante, porque quizás no en este primer juego se note mucho este cambio de personaje como algo relevante. Pero sí que en el futuro se tendrá que seleccionar muy bien que personaje llevar en la party, porque cada uno tendrá sus habilidades propias. Este es perfecto que se muestra desde ya cómo se puede aplicar esto de la estrategia en el gameplay. Y que cada personaje cuenta con sus habilidades propias y muy distintas o en su mayoría al otro personaje que se lleva en la party. Se puede ver en acción lo que es controlar a Barret para que elimine los enemigos voladores fuera del alcance de Claude. Por un instante podemos ver cómo Claude realiza un combo aéreo contra uno de los enemigos. Parecerá una tontería quizás, pero es algo que me hizo ilusión de ver este pequeño componente de hack and slash. Por supuesto, esto no es algo que Claude pueda mantener por mucho tiempo, porque si no utilizar a Barret sería un poco bastante inútil. Pero me gustó ver eso. Me gustó ver que dependiendo de la situación, Claude puede saltar un poco y realizar varios combos en el aire. Vemos cómo Claude se cura con una poción, que se ven muy bien hasta las partículas en este juego. Dios, cómo se ve. Es una maravilla. Y poco después cura a Barret. Se mostró el menú del juego con un nuevo render de Barret, que seguramente pronto podemos ver en una imagen promocional con mucho más detalle. No hay mucho que destacar aquí, solamente que se lo ve sin gafas. Las gafas negras que le pusieron ahora, que no están nada mal. Por más que no haya solo aquí y sea un lugar cerrado, pero se ve bastante bien. Aquí podemos apreciar el nivel de cada personaje, además de gestionar diferentes elementos, como la magia, objetos, ajustar el sistema de batalla, estatus y el sistema de dificultades. Y esto es lo realmente interesante. Y en lo que hay que dar un poco más de detalles, es que existen tres modos de juego. En el menú se pueden ver perfectamente, como los muestran, son el modo fácil y normal. Me extraña que no se vea un modo difícil, al menos de momento, quizás una vez que se pasa el juego, o no estoy segura si al final habrá un modo difícil. Tampoco se dijo demasiado sobre las diferencias que habrá entre el modo fácil y el normal. Quizás el modo fácil sea tener la barra ATV todo el tiempo cargada, o que se cargue más rápido, aunque si estuviera todo el tiempo cargada sería bastante OP. Así que sinceramente espero que sea algo como que se cargue más rápido la barra, o que los enemigos aguanten menos los golpes, o algo por el estilo. Este modo emula al combate por turnos, si algunos criticaban en este remake, no estaría. Pues aquí vemos que vuelve, y esto es algo que me hizo apuesto muy feliz a esta parte de la comunidad. Y una vez más, Sporanix lo ha logrado, no sé cómo lo está logrando, pero está ganándose a todo el público, a todo el fandom, con cada trailer, con cada gameplay que están mostrando. Es algo maravilloso, y me alegro muchísimo por este juego. Además, se puede cambiar de personaje en cualquier momento, y aún así también parece que se podrá mover libremente por el escenario, por más que Cloud vaya en automático golpeando. Vemos un poco más de la cinemática que ya se ha mostrado anteriormente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta parte Cloud le da una fuerte jaqueca, lo que probó que se lleve la mano en la cabeza, y en este momento vemos una pluma que cae al suelo. O eso creemos, puede ser que lo estemos viendo desde la perspectiva de Cloud, Y experimentemos lo que él ve o por lo menos lo que él percibe, lo que está alucinando en ese momento En el gameplay, y esto es algo interesante que no se ha visto antes, al menos en esta misión que ya está muy vista Vemos como al activar la bomba te permite seleccionar el tiempo entre dos opciones Está 20 minutos y 30 minutos para seleccionarse Aquí podemos ver un poco más del combate por turnos en acción con este sistema clásico En el que Claude golpea automáticamente al enemigo, realiza golpes y se protege hasta que la barra se llena Y se puede realizar un ataque especial más fuerte o seleccionarse un ítem Se centraron bastante en mostrar este modo clásico Supongo que porque están leyendo y muy atentos a lo que dice en lo público Así que están guardando las mejores sorpresas para el final Porque esto convenció a la comunidad que estaba todavía un poco reacia a este nuevo modo de acción Por supuesto esto, al emular al modo clásico del juego original Solamente te permite utilizar ítems o realizar un golpe un poco más fuerte O realizar una invocación Vamos, lo que pasaba en el Final Fantasy Antiguo En las diferentes fases que va atravesando el enemigo A medida que pasa el tiempo y transcurre el combate Podemos ver como poco a poco el escenario es llenado de escombros, fuego y destruye el lugar Al punto en el que caen unas vigas Que nos sirven para cubrirnos un poco de sus ataques hasta que son destruidas Esto es un detalle que me gustó también El hecho de que el escenario se llene de basura Se vea cada vez más caótico, más destruido, lleno de fuego Y no simplemente sea un plano donde se realice un combate Me parece que le agrega una emoción Una escala de emoción Acompañar a la música que ahora es dinámica en este remake En cuanto al combate con el enemigo finaliza Es cuando se inicia la cuenta atrás de la bomba No transcurre mientras estás peleando contra el enemigo Ni antes, sino que ni bien finaliza el combate Es cuando empieza el conteo Y en este momento tendremos que huir de la misión Que por desgracia cortaron ahí el gameplay Como siempre y no nos dejaron ver Cómo se realiza este escape del reactor Aunque un pequeño vistazo Sí que la mostraron por el trailer Pero nada más allá, nada más relevante Por desgracia Quizás están guardando esto para algún último trailer No creo que para una demo O también puede ser que simplemente lo dejen para el juego final Y lo vean todos en ese momento Quizás ocurre algo realmente emocionante en esa huida Que no quieren mostrarnos Ahora que van a extender mucho más el tiempo De los personajes Bien, empecemos con algo que es algo chorrada Pero realmente interesante Y que tenía Final Fantasy VII Que es definitivamente Saber también reírse de sí mismo Si bien la historia es bastante seria Nunca faltaba alguna etapa O alguna misión Que te sacara más de una sonrisa Con el humor tan particular del juego En ese tiempo Luego del gameplay De la primera misión del juego Mostraron algo de gameplay De los minijuegos Que vuelven por todo lo alto Y sabemos que Final Fantasy VII Siempre ha tenido esa historia adulta Pero saber reírse de sí mismo también Una de sus distracciones Por decirlo así Es esto Uno de los minijuegos del gimnasio Necesarios para obtener un ítem muy curioso En el juego Para una misión de rescate de Tifa Y también creo que en este remake Será posible regresar y ver diferentes retos Como las que realizará Tifa Porque como saben Cuando Claude hace el minijuego De las sentadillas Tifa en ese momento No se encuentra en la party Porque estaba secuestrada En lo de Don Corneo Esto me hace pensar Que podremos regresar En algún otro momento Con Tifa Y hacer esos minijuegos Es muy posible O quizás probar suerte Incluso y realizar los mismos minijuegos Que realizó Claude Con diferentes personajes También es una posibilidad De que cambien la historia Y que en la parte de Don Corneo Realmente sea Aunque sí fue esto Era una misión de infiltración Para sacar información Podría ser también Que cambien esto Y que Tifa No vaya por su cuenta Sola a este sitio Pero francamente Espero que no cambien esa parte Porque le da un valor agregado Además Con lo de Iris Y su vestido Y solamente que estaba Claude ahí Me parece que eso No van a cambiar Si bien más adelante Hay una parte En la que Se ve a Tifa Y a Iris Sujetando a Claude Cómicamente Por los brazos Y Claude con una cara De por favor Matenme Pareciera que es esta misión Y que lo están obligando Lo están intentando convencer De que se ponga el vestido Para ir a lo de Don Corneo Esto también podría ser Cualquier otro escenario Podría ser un poco más adelante Una vez que rescatan a Tifa Por ejemplo O podría ser cualquier cosa Además Parece que es un sitio De noche Contrario a A toda esta parte Del mercado muro Donde se ve que hay una fiesta Y hay luces Por esta simple razón Me parece que Podría ser Alguna otra situación En la que arrastren Al pobre de Claude Y no tenga otra opción Más que Seguir A las señoritas En lo que Sea que van a hacer Aunque sea una locura Seguramente Pero será Muy gracioso Ver En que líos Meterán Al pobre de Claude En esta parte Del minijuego Volviendo a los minijuegos Podemos ver En el gameplay Como la música Dinámica Se escucha De fondo En este minijuego A medida Que transcurren Las entradillas Que realiza el personaje También a medida que se van Pulsando los botones Están pulsando los botones Esta ayuda A los botones Que debes pulsar Va desapareciendo Así que Esto también Me parece bastante Interesante Y me agrada Que el aspecto visual De todo el juego Quede mucho más limpio Así Sin tener los comandos Sin tener los comandos De los botones Todo el tiempo Frente Frente a Claude Podemos verlo Realizar las entradillas Por su cuenta Mientras que Seguimos pulsando Los botones En el orden Que nos había indicado Al principio El marcador Pasamos a otra parte Importante De esta presentación En la que Podemos ver El gameplay De Tifa Y a Aeris Algo que Tenía muchas ganas De ver Aquí podemos ver A Tifa Con su estilo De lucha Tan melee Espectacular Con sus combos Y como se cubre Un poco también Y podemos ver También que Aeris Realiza ataques A distancia Con magia Esto me pareció Muy curioso Y me gustó También me gustó Bastante Que Aeris Pueda realizar Esos ataques A distancia También puede Esquivar golpes Y curar Con ataques Especiales Una vez que Su barra ATV Está completamente Cargada Vemos que Claude Tiene una espada Diferente Con tres Granuras De materia Y tiene equipada La materia De Ifrit Esto le permite Realizar Esta invocación La misma cuenta Con una barra De tiempo Que irá disminuyendo En este tiempo La invocación Acompañará Al personaje Y nos ayudará En este combate Por supuesto Luego se marchará Porque si no Sería muy OP Que nos acompañaran A toda la pelea Y se despedirá Con un ataque Especial Que le cause Mucho más daño Al enemigo Y Claude Realiza Su conocido Corte Cruzado Como una de sus Habilidades Cargadas Luego de esto Finaliza el combate Y con esto La información Que nos han brindado Al menos De momento En este evento Especial De Final Fantasy 7 Remake Como último dato Y aunque esto Es algo bastante obvio Quiero compartirlo El juego Tendrá guardado Automático Así es como Se ve En una de las esquinas Y se recargará Desde el menú Aquí se podrá Guardar partida Y recargar partida Por si no se fijaron En ese pequeño detalle Yo lo voy a avisar Ya tenía esto Los anteriores Final Fantasy Esto del guardado Automático Así que Si te matan Y no guardaste Posiblemente Antes Justo antes De algún boss Muy jodido Te hagan un guardado Automático Y te salven El pellejo Hola Soy Emeily del futuro Que después de ver Como 20 veces El video Del gameplay Noto que En un momento FIFA utiliza La espada de Klaus Como impulso Para arrojar Un ataque Esto quiere decir Que volverán Los ataques En equipo Como se veían En el Final Fantasy XV Y esto solo era Un pequeño detalle más Que quería agregar Creo que Ya estaba por el final En este momento Así que los dejo Con la finalización Del video Solo quería mostrarles Este pequeño detalle Que me gustó Ver también Y que no lo había notado La primera vez Que vi el gameplay Y bueno Creo que ni las primeras Cinco veces Que vi el gameplay Pero eso es todo Volvamos al video Y con esto finaliza Este análisis Extendido Del gameplay De la misión Uno Que mostraron En este evento Especial Además de los minijuegos Y el gameplay De Tifa Y Aeris Además de los detalles Que agregaron Como El modo clásico Mostrar los diferentes Modos que tendrá El juego Y por supuesto Las espectaculares Invocaciones Al menos Una de ellas Porque todavía No han mostrado A Shiva De momento Pero vimos Como se manejan Las invocaciones También Y que se quedarán Con nosotros Un tiempo Determinado Según la barra De la invocación Y que si bien No lo manejamos Completamente Nosotros Así que podremos Hacer algún Golpe especial O darle Alguna orden Específica A la invocación Desde el menú Del mismo personaje Así que de momento Creo que eso sería todo Al menos En este video De Final Fantasy 7 Definitivamente Es un juego Que estamos esperando Todos Esperando a verlo Porque cada vez Pinta mejor Y mejor Cada vez Se ve más espectacular Y nos deja A los fanáticos Muchísimo más Contentos Con cada información Que libera Creo también Que todos Estamos agradecidos Con la gran cantidad De detalles Y cuidado Que están teniendo No solo en el gameplay Con esto del modo clásico Sino que en el aspecto visual De los personajes Del escenario Y de cada Pequeño detalle Que al menos De momento Nos están mostrando Así que me gustaría Ver un poco más De escenarios Quizás A Claude Simplemente Yendo por la ciudad Viendo cómo se comporta La gente O caminando Por el tren Incluso Pero supongo Que esto Espero Que se lo estén guardando Para mostrarlo Como un trailer más Un poco antes De la salida Del juego Y por supuesto Me gustaría ver Que al menos Lideren esta demo Al público Unos meses antes Ya que es una demo Que se ha visto Demasiado Se ha visto Mucho Desde el último trailer Incluso En diferentes foros Y en muchísimos canales Informativos De videojuegos Por supuesto Así que creo Que podrían liberar Tranquilamente Esta demo Porque va a estar En consola Entendería mucho más Si no quieren liberar Esta demo Si el juego Estuviera en PC Ahora mismo Que posiblemente En el futuro Lo esté Porque están todos Los Final Fantasy En PC Pero ahora mismo Podrían liberar Esta demo Para que lo jueguen Los usuarios De Playstation Porque no podrían Desmembrar muchísimo De la historia Al estar en una consola Al menos Pero eso es Lo que pienso Espero que pronto O unos meses antes Liberen Una demo Al público Y que puedan Experimentar El manejo De Cloud El manejo De los personajes En esta sección Que han mostrado De 15-20 minutos De la misión 1 Contra el guardián Escorpión Eso me gustaría Verlo Me gustaría ver También la reacción De las diferentes Personas Que lo jueguen Y creo que De momento Me extendió bastante Vamos a dejarlo Por aquí Nos veremos En un siguiente Directo Seguramente En los canales Donde hago Stream Y en algún Vídeo Para Youtube Nos vemos En el siguiente Vídeo Dejenme en los comentarios Que les parece Este Final Fantasy Y nos veremos Muy muy pronto Hasta la próxima Sayonara ¡Suscríbete al canal!